Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Peña y bienvenidos a otro video de Paseo Por. El día de hoy caminaremos más de 10 kilómetros para sembrar un árbol en la punta de la montaña, así que espero que les guste. Buenos días, para el día de hoy vamos a ir a una montaña de los Parallones a sembrar un árbol en el árbol que tenemos aquí atrás. Aquí está, es un huayacán amarillo. La montaña a la que nos dirigimos no tiene un nombre en particular, queda en la zona rural de Jamundí, subiendo por Miravalle, tomando la vía que conduce hacia Charco Escondido. Bueno, estamos aquí subiendo, ya nos bajamos de la camioneta, subimos hasta donde pudimos en el carro, pero ahora sí ya vamos aquí con el árbol subiendo a la montaña a la que vamos a ir. Bueno, ya hemos traído este árbol hasta acá, el árbol va a ser sembrado en la montaña de allá arriba, entonces pues nos veremos ahora subiendo por el árbol. Son 10 kilómetros más o menos, y hay vuelta. Son 10 kilómetros más o menos, y hay vuelta. Son 10 kilómetros más o menos, y hay vuelta. Son 10 kilómetros más o menos, y tenemos listos rápidos. Bueno, estamos cada vez más cerca de nuestro destino, aquí vamos caminando, hemos caminado bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no nos quieren dejar pasar ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí estamos a nada de llegar Ahí nomás está la montaña ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, después de dos horas y media de caminata hemos llegado acá a la punta de esta montaña nuestro destino para sembrar el arbolito ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya le estamos echando la tierra a Danilo Bueno, ahora sí, el árbol está oficialmente sembrado Ahorita le vamos a echar el agua Agüita para mi gente Bueno, ahora aquí, ahora en adelante, ya va por su cuenta Este es un guayacán amarillo En el momento es más bajito que los árboles que están a su alrededor Pero en un futuro va a crecer más para que se vea desde donde empezamos Sin importar donde sea, sembrar un árbol es una oportunidad única de devolverle vida a la tierra Es concientizarse y entender que las pequeñas acciones son las que marcan la diferencia Con esto, al fin ya hemos acabado esta travesía de tres horas con la sembrada del árbol Y nos veremos la próxima vez Chao No olvides suscribirte al canal y seguirme en Instagram para más información sobre los destinos y precios Dale like si te gustó este paseo y comenta donde te gustaría que fuera el próximo Arbol Ups Aintra, ¿no? No ¡Gracias!